Dentro de las tres primeras causas de morbi-mortalidad en jóvenes está el suicidio y muchas de las causas que generan esta grave consecuencia es el consumo de drogas. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud la ha considerado como una grave consecuencia que está devastando a nuestra juventud a nivel mundial. Es por eso que en esta mañana aquí en el set de Viva Mejor hemos invitado a colegas, amigos para poder conversar sobre el tema del manejo de estas personas, de estos jóvenes que consumen drogas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones podemos dar a los padres de familias, a los familiares, a los tutores, a los profesores? Por ello el día de hoy que celebramos 9 de septiembre, día mundial del suicidio en jóvenes a causa de las drogas, hemos invitado pues a nuestros colegas. Tengo aquí en el set de Viva Mejor al doctor Karil Briones Alvarado, él es doctor en medicina y cirugía. Él es especialista en prevención de riesgos laborales, además también es director de un centro de rehabilitación de adicciones, La Hermandad, ubicada en Daule. También tenemos como invitado al psicólogo Bismarck Suárez Yasser, que tiene una especialidad, un magíster en psicología cognitiva y además también labora pues con su parte de psicología en dos centros diferentes. Uno de ellos que vamos a nombrar el día de hoy es el centro de para adicciones, de recuperación en adicciones, también ubicado en Daule. Así que muchas gracias por poder compartir esta mañana con nosotros y poder compartir también sus experiencias con ustedes. Doctor Karil, conceptualicemos un poquito también esto de drogas. ¿A qué nosotros llamamos drogas? Muy buenos días, Jessica. Primero quiero agradecer a Dios y a usted y al canal por permitirme darme la oportunidad de llevar estos conocimientos, aunque son limitados, para la ciudadanía. Justamente la palabra droga significa una sustancia sea natural o sea química que entra a nuestro organismo y desenlaza una serie de reacciones en cadenas que pueden producir daño en los órganos. También no podemos olvidar que los fármacos, las medicinas también son drogas, pero hay muchas diferencias en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su mecanismo de acción, sus lugares específicos de acción y su metabolismo y su eliminación. Eso lo hace cualquier fármaco, pero las drogas actúan de manera similar y también al mismo tiempo de manera diferente. Es decir, tienen un periodo más largo de acción y pueden producir lo que llamamos nosotros los médicos dependencia, tanto física como dependencia psicológica y también, por supuesto, daños irreversibles inclusive, ¿no? Sí, o sea, y es realmente eso lo que nos preocupa a nosotros como padres de familias, como profesores, el ver cómo los chicos pueden, en este caso los jóvenes, pueden terminar con un gran riesgo que es el suicidio, ¿verdad? Y eso es una gran complicación. Psicólogo Bismarck, no sé si tal vez nos puede comentar un poco sobre estas consecuencias, ¿qué es lo que nos está ocurriendo a los jóvenes? ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista psicológico? ¿Qué cambios hay en aquellos que consumen drogas? Bueno, efectivamente estamos tratando un tema muy interesante. Se ha considerado uno de los flagelos de este siglo que está produciendo la mayor devastación social actual que tenemos en planos de la medicina, de la psicología, porque abarca tantas dimensiones y afecta tantas áreas en las personas, que por eso es que precisamente se convierte en una problemática actual de tal magnitud y es tan difícil tratar a una persona con estas adicciones. Del punto de vista psicológico podemos ver cómo una persona que comienza a consumir drogas se comienza a convertir en un esclavo de la droga, en una persona que no puede dejar de consumirla. Y es precisamente por todos los procesos psicológicos que comienzan a cambiar. Cuando una persona comienza a consumir drogas, se comienzan a producir una serie de cambios a nivel del cerebro, de todos los órganos, pero bueno, en lo que competa la parte de la psicología, se comienzan a producir una serie de cambios, tanto morfológicos, tisulares, estructurales, en lo que es la parte de las conexiones cinásticas del cerebro, todas las conexiones de todas las áreas de la corteza con el sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo. Y precisamente todos estos cambios tisulares que se producen por la influencia, la acción de las drogas, van a producir también cambios en la transmisión de los impulsos, en la transmisión de la información que se transmite a través de todas estas conexiones que conectan, por ejemplo, algunas áreas como el área frontocerebral, que es una de las áreas que tiene una relación directa con el sistema límbico, tiene una conexión con el sistema límbico e intervienen las decisiones, los sentimientos, las emociones, el bienestar. Se altera lo que se llama el circuito del cerebro que tiene que ver con el circuito del placer. Se liberan neurotransmisores. Cuando una persona consume droga, todos estos neurotransmisores se alteran, tanto en funcionamiento como en estructura. Y entonces se va a alterar también la transmisión de todas estas señales que deben llegar en una manera natural, de manera normal a un individuo, como es el caso de la, por ejemplo, el neurotransmisor la dopamina, que se llama la hormona del placer o el neurotransmisor que tiene que ver con el placer. Cuando una persona está consumiendo droga, esta hormona del placer comienza a deprimirse en sangre y entonces el cerebro comienza a aprender una nueva forma de sentir placer. Y esta nueva forma de sentir placer la aprende a través de la droga, del efecto de la droga. Una vez que ya desaparece el efecto de la droga, porque la droga tiene un tiempo de vida media en sangre limitada, la persona va a necesitar del efecto de la dopamina, que es el neurotransmisor natural que produce el bienestar en la persona. ¿Qué provoca esto? Que el sujeto entonces caiga en un estado de depresión, un estado donde no sienta un estado natural, comienza a sentirse deprimido, ansioso, tenso y para resolver este problema la persona tiene que volver a consumir la droga. Entonces esto genera estados de mal humor, puede generar estados depresivos, cíclicos, puede generar ira. La persona puede comenzar inclusive a ponerse violenta, agresiva con los miembros de la familia, con amigos en el trabajo. Y generalmente los cambios que primeramente se manifiestan son cambios psicológicos, pero realmente son cambios a todos los niveles.